¿Qué tal mis estimados amigos amantes del arte? Hoy hablaremos del maestro Tomás Pineda Matus. Tomás Pineda Matus es un artista oaxaqueño que cursó sus estudios en el taller de artes plásticas del Instituto Tecnológico del Istmo y en el taller de artes plásticas del maestro Rufino Tamayo. En su trabajo destacan los colores brillantes que juegan y contrastan con el espacio. Su obra se ha expuesto y se ha exhibido en distintos museos y galerías en países como México, París, Inglaterra. También forma parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano en la Punta del Este, en Uruguay. Por cuestiones de la pandemia no pudimos ir nosotros, el equipo de Galería Vertis, a su estudio, pero el maestro amablemente nos está enviando estos videos desde Oaxaca para que ustedes lo puedan conocer. Hola, soy Tomás Pineda, artista plástico oaxaqueño. Les comparto lo que es mi estudio, mi taller. Aquí tengo mi mesa de trabajo, donde tengo todo el material y parte de lo que voy ocupando, pues ya lo tengo a la mano. Ahorita estoy trabajando unos retratos, digo, no comúnmente no los hago, pero también es otra faceta, o sea, no está fuera de mi alcance. Es parte de lo que puedo hacer. Y bueno, aquí tengo otra pieza. Por ejemplo, este es un molio sobre tela, pero con la técnica de las texturas de los polvos de mármol. Aquí hay otra pieza que está en proceso también sobre la temática de Proyecto Acuario. Y así, bueno, trabajo muchas piezas a la vez. ¿Por qué? Porque se van secando y poco a poco voy dándoles su turno, vamos, ¿no? Los invito, vengan, síganme a conocer más el espacio. Tengo una sección aquí en donde estoy trabajando obras sobre papel. Bueno, esta es la otra parte del taller. Aquí tengo obras sobre papel. Trabajo acuarela, acrílico, tintas y bueno, todo lo que se preste, ¿no? Y nos seguimos hacia acá. El taller está un poquito grandecito. Tengo muchos textos, tengo poesía, tengo... me encanta Sabines, me encanta la literatura. Creo que se puede complementar la literatura con el arte y es un buen resultado. Se disfruta, además de la buena música también. Aquí estoy trabajando otra pieza, es otro óleo en donde tengo muchísimos personajes y mi temática prácticamente es la etnicidad, los pueblos primarios, cómo concebían la cultura y sobre todo su cosmovisión, sus formas, sus colores, su entendimiento sobre la vida, sobre la muerte. Aquí hay piezas por todos lados, miren, si enfocamos más a la pieza, se ve mucho mejor. Es un óleo de 250 por 1.40. Es un óleo muy bonito, muy trabajado, tiene muchísimos detalles. Todas mis piezas tienen muchísimos detalles. Son muchas etapas donde se van trabajando poco a poco. Bueno, para mí es un placer estar en Vértice Bruna. Es uno de los espacios muy privilegiados, muy bonito, donde se puede exponer el arte de Oaxaca, de Guadalajara, de México, de todas partes. Y qué mejor que participar en una colectiva con varios de los artistas y estar presente en Jalisco. Me encanta, me encanta Jalisco y sobre todo el arte que se mueve. Tengo coleccionistas de diferentes partes y sobre todo en Jalisco también. Pues bueno, felicidades a todos los del equipo Vértice, Vértice Bruna y creo que van a tener buenos resultados. Vamos a tener buenos resultados. Cuídense. Les recuerdo que contamos con cuatro obras del maestro Tomás Pineda Matus en la exposición colectiva de verano 2020. Están todos ustedes cordialmente invitados a venir a visitar esta exposición en los horarios del restaurante Bruna.